¡Me voy con papi! Mi padre también para mí era un héroe, la persona a la que siempre quise parecerme. Él me acompañaba en todo lo que hacía, que quería jugar al baloncesto. Allí me llevaba ir a entrenar, aprender a tocar el piano, al conservatorio por las tardes. Y invitar a mis amigas a mi cumpleaños. Él lo organizaba todo. Pero no siempre fue así. Hubieron unos años muy malos. Él trabajaba en la entidad financiera. Y llegaba a casa todos los días, sobre las 8 o 9 de la noche, derrotado de mal humor, sin ganas de hablar. Y yo le preguntaba, ¿papá, qué te pasa? Y él no contestaba. Hasta que un día le escuché hablando con mamá. Lo he hecho, decía. Hoy he votado por comisiones obreras. Me han convencido. Lleva mucho tiempo luchando para que los bancarios y las bancarias no vivamos así, presionados por cumplir objetivos. Y casi sin vida particular. A los pocos meses, mi padre comenzó a estar más tarde en casa. Merendábamos juntos. Estaba de mejor humor. Recuerdo que yo un día le dije, me gusta este papi nuevo que tengo. Y él me dijo, ¿a que así me quieres más? Y yo no le podía querer más, pero sí me gustaba más. No sé, tenía otro gesto. Gracias a él, aprendí que está en nuestra mano cambiar las cosas. Gracias.